¿Cómo será esta particularización de este sistema que estamos viendo para el caso general de ecuación de estado en representación interna y ecuación matricial de salida? Lo que teníamos antes era el sistema como un conjunto de ecuaciones que veíamos aquí y donde habíamos identificado cuáles eran las variables de entrada y las variables de estado. Si venimos aquí y particularizamos esta ecuación general para este caso particular, lo que vamos a tener es x punto. Todo esto tiene que ser con incrementos de las variables. Por lo tanto, ¿cómo será el vector de estado de este sistema? ¿Cómo será x? Claro, si las variables de estado son estas, las variables de estado para el sistema con incrementos o linealizado será delta de h1, delta de h2, delta de h3, delta de h4 y delta de t. Esto es el vector de estado. Esto es x. Está multiplicando a x, está a. Esto es a. Y aquí, a este lado del igual, lo que tengo es x punto. Aquí lo que tendré será derivada del incremento de h1 con respecto del tiempo, derivada del incremento de h2 con respecto del tiempo, derivada del incremento de h3 con respecto del tiempo, derivada del incremento de h4 con respecto del tiempo. Derivada del incremento de h3 con respecto del incremento de h3 con respecto de h3. Después tendré más, esto será x punto. Luego tendré b. Tendré b aquí, que b estará multiplicando a u. Claro, u es un vector que contiene todas estas variables, un vector columna. Por lo tanto, te voy a tener un vector que sea x, y, z, v, estoy aquí, t sub v, t sub amp, temperatura ambiente, y q sub i. Claro, todo eso con incrementos también. Ya no tengo variables de las originales que tenía antes. Claro, ¿qué dimensión tendrá a? A, como hay cinco variables de estado, y a es cuadrada, a será 5 por 5. ¿Vale? Por lo tanto, a va a tener una distribución tal que así. Va a tener un conjunto de elementos, 5 por 5 elementos. ¿Vale? Claro, x punto tiene el mismo tamaño que x, que es siempre el número de variables de estado por 1. Es un vector columna. Entonces, esto es de 5 por 1, igual que este, que es de 5 por 1. Claro, aquí, ¿cuántas filas y columnas va a tener b? Pues entonces, b va a tener tantas filas como variables de estado. Por lo tanto, va a tener, igual que teníamos aquí, en el caso de a, voy a partirlo aquí, en 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y va a tener tantas columnas como variables de entrada. Por lo tanto, esto tendrá 5 por 7. Y este, u, será de tamaño 7 por 1. A ver, esto será así. Tendrá 1, 2, 3, 4, 5 elementos en estas 5 filas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos como columnas. ¿Vale? Bueno, ¿qué sucederá con la ecuación matricial de salida? Bueno, ¿cuáles son las variables de salida en este caso? ¿Vale? Supongamos que las variables de salida queremos que sean las mismas que, por ejemplo, que figuran en la bibliografía de la asignatura. Pues en la bibliografía tenéis como variables de salida h2, t, qs1 y qs2. ¿Vale? Tenéis 4 salidas. Entonces, claro, este vector y tendrá 4 columnas. De forma que aquí lo que tendremos es delta de h2, delta de t, delta de qs1 y delta de qs2. Esto es el vector y, que tendrá, como tiene 4 salidas, tiene 4 por 1. Es un vector columna. Esto va a ser igual a A, a la matriz A, que tenemos en la parte de arriba. Esta es igual que esta. ¿Vale? Por x, que es delta de h1, delta de h2, delta de h3, delta de h4, delta de t. Más, perdón, esto es c. Esto no es A. ¿Vale? Y además no tiene la misma dimensión. ¿Vale? Ahora veremos. Más D. Esto va a ser D. Y esto va a ser U de nuevo. ¿Vale? La U sí que es igual. Entonces, esto será x, y, z, v, t sub e, t ambiente y q sub i. Con sus deltas. Y esto será U, que sigue siendo de 7 por 1, igual que antes. Este término es igual que este. Claro, la matriz C va a tener cuatro filas, porque hay cuatro salidas, y vamos a tener las cinco columnas por las cinco variables de estado. Por lo tanto, esto hará así, 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 y así. ¿Vale? ¿De cuántas filas tendrá? Cuatro, para que coincida con C y con el resto de los elementos, si las dimensiones sean correctas. ¿Y cuántas columnas tendrá? Tantas como filas tiene U. Por siete, cuatro por siete. ¿Vale? Entonces, hacemos el dibujo aquí. ¿Vale? Y esto es la particularización de la matriz de la ecuación en representación interna, ¿vale? De la matriz de estado y de la matriz de la salida, para nuestro caso particular. Ahora, tenemos que tener en cuenta que las variables, el conjunto de variables que teníamos antes, que teníamos un listado de variables en el fondo inicial, pues que, por ejemplo, para las variables, pues, H1, H2, H3, etc. Ahora lo que vamos a tener es que H1 va a ser igual a H1 sub cero más delta de H1. Que H2 va a ser igual a H2 sub cero más delta de H2. Y así con todas las variables. De forma que nuestra representación interna, perdón, este sistema que tenemos aquí, este ABCD, va a ser de nuestro sistema con incrementos. Esto va a ser nuestro sistema linealizado. Por lo tanto, las entradas del sistema, que habíamos dicho que, por ejemplo, una entrada iba a ser X, que una vez linealizado me daría delta de X, ¿vale? Ese delta de X, le añadimos aquí la ecuación, X, va a ser igual ahora a X sub cero más delta de X, ¿vale? Ahora, este delta de X en realidad estará formado por dos señales, ¿vale? Este delta de X es este y este delta de X es X menos X sub cero. Por lo tanto, esto es la variable de entrada y aquí hay que restar el X sub cero, ¿vale? Por lo tanto, esto hay que hacerlo con todas las entradas. Hay que restarle el valor en el punto de equilibrio. Y lo mismo sucederá con las salidas. Le voy a tener aquí un conjunto de salidas que son las que decíamos aquí. Por ejemplo, H sub 2. La salida del modelo, esto es un sistema linealizado. Por lo tanto, esto es delta de H sub 2. ¿Qué le tengo que hacer? Tengo que hacerle algo para obtener H sub 2. ¿Vale? Es que este H sub 2 es delta de H2 más H sub 20. Por lo tanto, aquí esto es un H sub 20. Y eso hay que hacerlo con todas las salidas. Eso lo tengo que tener en cuenta si cierro el lazo de control. Si esto es la salida del sistema y cierro el lazo, ¿vale? Tendré que tener en cuenta que mi regulador, yo lo voy a calcular para este sistema con incremento, ¿vale? Tendré que tener en cuenta las sumas y las restas de entrada y salida para que el sistema funcione correctamente.